hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo para que puedan recuperar sus archivos o documentos eliminados de su teléfono android voy a entrar en la aplicación de archivos ok y aquí en esta aplicación me voy hasta la carpeta y aquí en la carpeta nos vamos hasta la carpeta de download y en esta carpeta tenemos varias cosas por ejemplo tenemos dos aplicaciones en formato apk y tenemos también bueno unos documentos y bueno como se pueden dar cuenta este es el archivo txt y también tenemos dos aplicaciones que bueno nosotros podemos acá cómodamente instalarlas y lo deseamos y ya luego eliminarlas el caso es que vamos a eliminar las dos aplicaciones y el archivo txt las vamos a eliminar de esta manera ok y vamos a tratar de recuperar tanto las dos aplicaciones que estaban en formato apk así como también vamos a tratar de recuperar el archivo txt bueno chicos para poder recuperar los archivos o documentos perdidos del teléfono vamos a utilizar nuestro programa llamado tinocher un data for android el cual está en la descripción del vídeo una vez ejecutado el programa vamos en este caso a ver estas opciones podemos recuperar información perdida de whatsapp de google drive de whatsapp business incluso recuperar datos de wechat sin embargo la opción que nos interesa es esta recuperar datos perdidos ok una vez acá tenemos que conectar el teléfono a la computadora mediante el cable usb a partir de este punto tenemos que tener las opciones de desarrollador activas en el teléfono y el modo depuración usb también activas para que el teléfono sea detectado ahora acá simplemente vamos a seleccionar el apartado de documentos donde vamos a encontrar los archivos concretamente y los documentos y ya luego de seleccionar le damos clic al botón que dice empezar una cosa que es importante tener en cuenta es que cuando aparezca este mensaje en nuestro teléfono se va a instalar la aplicación de un data automáticamente cuando esto suceda vamos a darle a la opción que dice permitir tantas veces como sea necesario para que el programa continúe con el proceso y pueda recopilar la información ahora acá como se pueden dar cuenta ya va a empezar a analizar los archivos va a tratar de recuperar la información incluso acá en este apartado vamos a ir viendo los archivos que está tratando de recuperar claro que este proceso de análisis puede tardar un par de minutos entonces esperamos a que finalice y una vez finalizado vamos acá a seleccionar los documentos los archivos que queremos recuperar por ejemplo vamos a seleccionar la aplicación de melón 10 ok beta vamos a seleccionar my boy full y también vamos a seleccionar el archivo txt que debe estar por acá ok estos tres archivos lo vamos a recuperar ustedes pueden seleccionar todos o lo que ustedes gusten le damos clic a la opción que dice recuperar al pc ahora seleccionamos una ruta como el escritorio le damos en aceptar y listo se recuperan los archivos eliminados ya luego le damos clic en aceptar cerramos el programa y vamos a en este caso a tener esta carpeta que se nos crea vamos a abrir la carpeta y aquí vamos a tener la fecha en la que logramos hacer la recuperación lo que recuperamos que en este caso son documentos y aquí vamos a tener los archivos recuperados pero también tenemos el archivo txt que podemos ejecutar sin ningún problema y pueden verificar de que efectivamente la información es exactamente la misma así que pues nada el vídeo yo se les dejo hasta acá espero que les haya gustado igual recuerden que toda la información va a estar en la descripción del vídeo soy carlos vallejo no olviden apoyarnos con su like su me gusta y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal muchas gracias y hasta pronto bye bye gracias